Estamos señoras y señores en el descanso en el Estadio Antonio Milibia, 2 a 0 y estamos en un Estadio Antonio Milibia, insistimos una y otra vez que se va a cerrar para siempre, que se va a acabar, que se va a caer, que el lunes entran las excavadoras, pero estamos viendo el Estadio Antonio Milibia de las grandes ocasiones. Somos muy jóvenes, don Luis y yo, no llegamos ninguno de los dos a la treintena, 27 y 28, hay que decirlo, y aquí la cultural y deportiva leonesa, cuando nosotros no habíamos nacido ni tan siquiera nos habían encargado a París, ya vivía grandes jornadas. Si un día, si un día se inventa la máquina del tiempo, don Luis y yo viajaremos a ver cómo era antes, porque estamos viendo unas fotografías aquí y te estabas a reventar, a reventar. Y me quedo con un maldito error que dicen de un mal árbitro que refluce la crónica de León, y dice, el hecho sucedió así, un jugador clavino, que creemos fue Mauri, consiguió rematar un balón a los dos metros de la puerta, rebotó aquel en Cosme, al mismo tiempo que el Vasco, por su impulso, caía al suelo sin que entre él y el portero leones hubiese ningún otro jugador. La pelota rebotada fue a los pies de Arrieta, que sin dificultad batió al meta de la cultural. El árbitro, sin vacilar y conste que estaba encima de la jugada, hizo señas, inmediatamente anulando el gol. Insistió en aquellas señas cuando dos jugadores bilbaínos, uno de ellos Gainza, iniciaron una protesta. Esto dio lugar a que sobre el señor Guerra Prieto, que dirigía el encuentro, cargases casi todo el equipo de Atlético, viéndose el árbitro envuelto por una nube de jugadores airados y amenazadores. Los espectadores, realmente, realmente sorprendentes, noticias de aquel primer partido, de aquellos 25.000, se dice bien, espectadores que abarrotaron a Antonio Milivia e incluso el encuentro no se suspendió por los pelos, porque al parecer también los propios espectadores no tenían sitio a donde estar y bajaron al campo. E incluso contaba Fox desde hace unos días que no podían ni sacar los córners porque había justo en el triángulo del córner cuatro o cinco espectadores que no tenían sitio a donde meterse. Sí, es que estamos viendo unas vainas realmente bellas, firmadas por Pavia, la de periodistas, las de jugadores, las de socios que han pasado por estas gradas. Para todos hoy, para todos ellos, para la retransmisión de la cadena 100 y por supuesto que sí, la victoria porque se lo ha producido de la cultural y deportiva leonesa. Don Luis, no podía ser una excepción, nos vamos a deslizar un poquito y nos vamos a la música, ¿no? Sí, nos vamos a la música recordándoles cómo va la cultura en este caso, para todos los que se incorporan. Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, como yo, que yo siempre digo tarde, tarde, mal y nunca las cosas, que va en el coche y pone en estos momentos la radio. Pues qué decirle, se ha acabado la primera parte, que el árbitro ha dado poco más de un minuto, que la cultural gana 1-0, que se adelantó Bayes Peros de Baselín en el minuto 15, que en el 26 llegaba el segundo gol, Santi Migueles, un rápido contragolpe. Batía también resbalaba el portero y marcaba el segundo gol, que la cultural, que el Baracaldo, perdón, ha tenido sus oportunidades. Mosca del minuto 20 se quedó solo y Toño sacó bajo los palos, que en el 36 un disparo de fuente se fue al palo, pero también la cultural, no hay que decirlo, un remate de cabeza de Toño en el 32, lo sacó Ríos prácticamente con el bajo vientre ya sobre la línea de gol, que en el 37 un cabezazo de Poderón se fue a poco más de medio metro del palo del guardameta Armando y que en el 41 a Migueles le anularon un gol después de una extraordinaria jugada entre Poderón, Emilio y Solaeta. 52, dice ya el crono, para usted, don Carlos, porque nos vamos ya prácticamente a la hora y media. Volveremos en un instante, en la sintonía deportiva de la cadena 100, el público que pide un reflejero, nosotros también, no se olviden, amigos, siguen en la sintonía inconfundible de la 100, muy pronto volvemos. Por el momento lo que tenemos es el primer gol en esta tarde para el Extremadura, resultado en estos momentos, Extremadura 1, Leal Madrid 4. León, 93.3. Pues sí, un buen momento para tomarnos un pequeño respiro. Pasan 28 minutos, 29 ahora mismo de las 8 en punto de la tarde, su nuevo de Cher, Selvillid. Esto es cadena 100, León, 93.3. Lo que nos preocupa en esta tarde, lo que nos preocupa es lo que va a acontecer en el estadio a Miliría de León. 36 los minutos que pasan de las 8 de la tarde, entonces ahí nos vamos con Carlos García, un saludo García. De nuevo ha comenzado ya la segunda parte, bienvenidos de nuevo al espectáculo de la sintonía inconfundible, como no, de la cadena 100, volvemos para el fútbol, al espectáculo, el balón es para el baracalto, el balón es para el baracalto, ha comenzado con el nuevo frío, la celosa no está golpeando, vamos a ver, vamos a ver, la celosa no está parada, tiene que saltar coño, y vamos a ver, el balón es para la derecha, la va a poner para la derecha, y novedades Malena. Minuto 44 y medio de la primera parte, en el jardinero marcó Juan Sánchez para el Celta de Vigorratti, y el saludo 0-1. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos por la banda derecha! ¡Se lo encuentra Ballesteros! ¡La pone! ¡La pone en el otro poste impresionante! ¡El santo de Ballesteros! ¡Se hace un hueco en la historia! Luis Ballesteros se abierta, minuto 13, segundo tiempo, la cultural que lleva 3, 1, 2, 3, para caldo cera. ¡Vamos por la banda derecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!